Aquí está este niño, Dylan Barcas. ¡Oh, Dylan! ¡Vení! ¡Eh, Dylan! ¡Dylan! Gracias, gracias, Dylan Barcas. Academia L&D, está ahí en la primera tercero, amigos. Viene entrando, viene entrando el otro niño, Brian Mendoza. Combate en 80 libras. Este es un round de Alfa 2 Boxing. Decoración de Katia Nadiri, Cortación de Escuadra, Salón de Belleza Royal Beauty. Black City Bar de Don Omar Briones. Ahí es, Brian Mendoza, el Tropical Boxing. Este es un round de Sopas Lolo. Un round de Sport Club Nicaragua. El round del Popeye Mejía. Este es un round de Centro Recreativo, Piscina Tropical, Black City Bar. Sonido Tropical de Omar Briones. La casa de Don Ovet, Imporción de Escuadra, Victoria La Bebecita, Alfa 2 Boxing. Grupo Pusical, Marín Palo Bárbaro de Edwin Mercado. Este es un round de Sopas Lolo de José Vallejo. Un round de Popeye Mejía. Un round de... De Decoración de Katia Nadir, La Casa del Conde, Buffet Don Félix. Gracias a todos. Un round de... Un round de... Mendoza... Enfrenta... A Dylan Vargas. Ah, para allá hay conteo. Gracias a Breda Mendoza. Gracias a Conteo. A la espalda. Se va para allá. No puede estar así el niño. Yo sé que... Está comenzando, ¿verdad? Suba la mano para arriba. Le dicen. Va a seguir. Lo que pasa es que está debutando Ricky. Debuque, debuque, debuque. No roba eso. Para allá de Mendoza ante Dylan Vargas. ¿Cuántas peleas? Los chavos de Chacón preguntan ahí. Con cero pelea. Segundo contéo le hacen ahí al niño de Mendoza. Está para allá, miren. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Tranquilo. Tranquilo, el niño de Bredancita. Ahora tranquilo. Este es el niño de la Academia Línea Nd de Gallinas. Miren, tercero. Oye. Este es Dylan Vargas que le ganó a Brian Mendoza. Tranquilo. Están todos los niños. Un abrazo. Este es Dylan Vargas. Mi respuesta para el Mariancito. Siempre hay que seguir adelante. Tranquilo. Siempre hay que seguir adelante. Dylan Vargas. Cae del IND. Felicidades. Dylan. Dylan, vení. Allí, ahí. Mirá, Dylan. Felicidades. Vaya por allá. Dios lo bendiga. Bueno, los niños son inocentes. Están inocentes que son, ¿verdad? Inocentes. Gracias.